Sé que nunca entenderás Este absurdo sentimiento Yo sé que no tendré jamás La fortuna dejo un beso Es cierto que a diario estoy viviendo En un cuento de hadas que me invento Y aún así te cuidaré Casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré Siempre a tu lado, junto a tus silencios Y aún así te seguiré Hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Y aún así te cuidaré Aquí estaré Casi leyéndote el pensamiento Y aún así te cuidaré Y aún así te cuidaré